Dentro de un ambiente de celebración y convivencia familiar, la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, premió a las ganadoras del octavo torneo internacional de pesca femenil La Dorada del Caribe, en Playa Centro, en el Pueblo Mágico de Isla Mujeres. La alcaldesa entregó el primer premio consistente a 70 mil pesos y un trofeo a la embarcación Vía Silmar. El segundo lugar consiste de 50 mil pesos a la embarcación Xaviera 3 y el tercer lugar, 35 mil pesos, a la embarcación Lirio. También se entregó una polla de 16 mil pesos a la embarcación Xaviera 3. La alcaldesa recordó que el torneo de pesca forma parte de las actividades deportivas conmemorativas al 173 aniversario de la Fundación de Isla Mujeres, tratándose de una fiesta deportiva con gran tradición y arraigo entre las isleñas e isleños, por lo que agradeció la participación de las mujeres. Es así que las familias isleñas y miles de turistas nacionales e internacionales disfrutaron de una extraordinaria tarde llena de emoción y celebración como parte de los festejos por el 173 aniversario de la Fundación de Isla Mujeres. Notivisión.